Hablamos con el doctor Gustavo de Luis de Vitasani, hemos venido hoy, pues habla del Día Mundial sin Tabaco, es jefe de servicio de este Hospital Internacional y hablamos con él, así que vamos a ponernos al día y vamos a procurar que con esta entrevista se nos quite las ganas de fumar. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Hoy se celebra el Día Mundial Antitabaco, habéis hecho una mesa también en la cual se está haciendo pruebas gratuitas y cambiando un cigarrillo por una manzana. Es un poco intentar cambiar el hábito de vida, cambiar el hecho negativo del tabaco por algo saludable como en este caso la fruta y este año damos un pasito más, incluso estamos regalando consultas de tabaco, bueno de tabaco, consultas de deshabituación tabáquica para aquellas personas que quieran poder acudir a la consulta, así que bueno, intentando poner un granito de arena en este tema. ¿Cuántas patologías se derivan del tabaco? Muchísimas, muchísimas. De manera directa son entre 25 y 29 las que describe la Organización Mundial de la Salud a día de hoy y de manera indirecta sería innumerable la lista de enfermedades, pero fundamentalmente desde enfermedades, sobre todo fundamentalmente cáncer en muchos niveles, desde cáncer de pulmón, cavidad oral, esófago, a nivel geniturinario, favoreciendo enfermedades respiratorias como la EPOC, es decir, son muchísimas las enfermedades que provoca y sin llegar a ellas también provoca muchísimos síntomas la gran mayoría de pacientes que fuman, es decir, que al final el tabaco siempre es perjudicial. ¿Cuáles son las más graves y que a lo mejor necesita cirugía? ¿Y en qué caso se puede decir que ese paciente no tiene otro remedio ya que pasar por un síntoma? Sí, hombre, normalmente suelen ser cuando son patologías tumorales y por desgracia cuando hay tumores, en el caso del cáncer del pulmón, que es el más frecuente en nuestro caso con relación con el tabaco, por desgracia solamente entre un 5 y un 10% son quirúrgicos. Cuando ya lo detectamos, pues suelen ser por desgracia en estadios ya tardíos y por tanto ya la cirugía en esos casos no está indicada. Ya sería otro tipo de tratamiento que no suelen ser la eficacia tan alta como la cirugía. Por tanto, siempre el intentar acudir de manera precoz, hacerse reconocimientos médicos, acudir a su especialista, la espirometría como estamos haciendo hoy aquí en el hospital. Es decir, siempre no esperar a estar malo para acudir al médico, sino que en muchas ocasiones intentar ir un poquito por delante y a nivel de si es una persona fumadora intentar, pues bueno, mientras que siga fumando intentar hacerse algunas revisiones, acudir a su médico por si hay que detectar cualquier tipo de patología, detectarla antes de llegar a un estadio que luego no cueste mucho trabajo arreglarlo. Cigarrillos electrónicos, ¿qué opina usted de ellos? Bueno, es un tema controvertido. Nosotros siempre nos basamos en lo que la sociedad española de neumología, la SEPA, reindica sobre ello. Hay todavía a día de hoy no hay unas normativas claras sobre esto. Tienen una composición que no hay una regulación sobre ellos. Tienen componentes como el propilenglicol o la glicerina que sí están estudiados cuando hay una ingesta oral, pero no cuando están inhalados. Yo ahí soy partidario de una regulación y de un control, tanto a la hora de la composición como a la hora de su utilización y sobre todo también hasta incluso los puntos de venta. A día de hoy se puede comprar un cigarro electrónico en cualquier sitio, no se sabe la composición. Hay muy poquitos estudios a día de hoy con respecto al beneficio y a los perjuicios que hay ahora mismo con respecto a eso. Queda tiempo todavía para llegar. Ya digo, lo que los neumólogos en este caso queremos y pedimos desde nuestra sociedad es una regulación, sobre todo para saber el contenido de aquello que está el paciente vapeando en este caso. Pero ya digo, hay un vacío, un vacío muy grande con respecto a eso e indicarlo o desaconsejarlo con los datos que tenemos hasta hoy es muy arriesgado. Bueno, tenemos la ley de no fumar en los sitios cerrados que ya hace unos años que se puso en vigor. ¿Realmente ha habido resultados? ¿Hay menos personas, menos enfermos derivados del cigarrillo? Sí, a raíz de aquella ley que entró hace ya unos años en vigor, hay estudios que demuestran que ha bajado un pequeño tanto por ciento de pacientes que han dejado de fumar solo con esa medida y sobre todo lo que para mí nos resulta más importante que veamos normal no fumar en un sitio público o en un sitio cerrado que antes era algo habitual, incluso entrar en la consulta de un médico antiguamente incluso con un cenicero allí. Es algo que hace que veamos el tabaco como algo más fuera de lugar y todo aquello que sea, primero cuidar también la salud de aquellas personas no fumadoras que en aquellas ocasiones se tenía que ver obligado a estar en sitios cerrados con otras personas que fumaban, pero sí ha sido efectiva e incluso ya digo, algo que ya nos extraña a todos mucho ver, nos extrañaría a todos mucho ver a alguien fumar en un sitio público o un sitio cerrado y afortunadamente las generaciones nuevas que van viniendo eso es algo que ya se da como normal, algo que nosotros hemos vivido y que ellos ya pues afortunadamente no lo van a ver. ¿Podría dar consejos de cómo llevar una vida sana, ordenada, refiriéndonos al tabaco, no sé, el dejar de fumar? ¿Qué aconsejaría usted? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Porque hay personas que es imposible, que por mucho que se lo planteen y tal, no pueden. Hay una dependencia muy grande, pero imposible no, imposible no, toda aquella persona que quiere dejar de fumar puede dejar de fumar, es decir, que es difícil, muy difícil, pero para eso también estamos nosotros los especialistas, es decir, a nosotros nos llegan los pacientes cuando ya han pasado en muchas ocasiones por otros pasos previos y hay tratamiento médico a día de hoy que se puede hacer de manera individual para cada uno de los pacientes y eso sí, lo que sí nos resulta imprescindible es que el paciente quiera dejar de fumar, si no quiere dejar de fumar ahí sí que no hay tratamiento ni hay medida que sea efectiva. Por tanto, el consejo es plantearlo, el decidir, poner una fecha o poner un día para intentar pues eso, dar ese paso, que como decimos es difícil, pero seguro que lo puede conseguir y sobre todo pedir ayuda, pedir ayuda a su médico de atención primaria, a su neumólogo y probablemente ya digo, el hecho de poder tomar un tratamiento médico le va a hacer mucho más fácil el hecho de poder dejarlo, pero sobre todo lo que más nos importa a nosotros que se mantenga sin fumar, es decir, que el dejar de fumar no sea para un mes, no sea para dos meses, sino que sea algo definitivo. El deporte, por ejemplo, podría ser una de las opciones también para tenernos ocupados. Sí, de hecho, por eso, si todo aquello que sea un cambio de vida saludable, es decir, beber abundante líquido, hay muchos consejos, muchos decálogos para dejar de fumar, ¿no? Desde eso, beber abundante líquido, una dieta rica en frutas, en verduras, el ejercicio, el estar activo, todo eso nos ayuda, nos beneficia. Y, pero claro, eso conlleva también un poquito de cambio de hábito, porque las personas, muchos de esos cigarros que fuman son por hábito, por estar acostumbrados a hacerlo en determinadas circunstancias. Cambiar un poquito esa dinámica, esos costumbres, esas costumbres que tiene, es decir, pequeños cambios que van a contribuir a que cambien su rutina y poco a poco se vayan adaptando a hacer lo mismo, pero sin el tabaco. Pero sobre todo eso, plantearlo, ser, decir, necesito, ya ha llegado un momento en el cual necesito dejar de fumar y dejar de ser dependiente de algo, que el tabaco al final nos crea una dependencia para todo. Nuestro, muchísimas gracias por atendernos hoy en el Día Mundial sin Tabaco. Esperamos que todas palabras suyas hayan servido también de darnos cuentas, ¿no? Lo prejudicial que puede ser y que, bueno, pues hay personas que dicen que mira que te quedan como si sigas fumando tres meses de vida y algunos el miedo también hace que se frenen, ¿no? De hecho, el ser consciente del riego que conlleva. Por desgracia, nuestro trabajo, todos los días tenemos que decir estas cosas y es algo que nuestra idea tiene que ser la prevención, evitar que esos pacientes lleguen porque no haya ese tipo de pacientes. No es muy difícil, pero sobre todo animar a todos los que quieran dejar de fumar, que pueden hacerlo absolutamente seguro, que han hecho cosas más difíciles en su vida y que tomen esa decisión y que den ese paso que seguro que van a estar satisfechos toda su vida por haberlo hecho. Pues muchísimas gracias. A ver que quieran más información o ponerse en mano de especialista, podéis llamar aquí a Sané Hospital Internacional en Verón Madena. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor.